Salieron al combate el grupo de la sexta válida para el juego de 5 y 6, salida muy pareja con la excepción de amor de padre, salió caminando el caballo queda en el último lugar, rápidamente toma el comando aventador, viene atacando para el segundo el de Álvaro, en el tercero actor Gali, en el cuarto Papa Nielo, en el quinto viene Strange Monaco, seguidamente Oporto, a continuación descuenta terreno pegado en la valla Cortesano, luego persuasión a mitad de pelotón aparece Baby José, seguidamente St. Brenner, luego MM, hermano Juancho, corre ante penúltimo, penúltimo Maseri, lejos, en el último lugar amor de padre, 24 segundos clavados, rompen el primer cuarto de milla aventador, mantiene el comando Acto Gali, corre en el segundo lugar a tan solo pescueso, en el tercero el de Álvaro, en el cuarto Papa Nielo, en el quinto Baby José, en el sexto Cortesano, en el séptimo Porto, en el octavo lugar viene St. Brenner, cuando se aproxima al giro de la última curva, Acto Gali se le viene encima a St. Brenner, y Papa Nielo se filtra cuando ingresan en la emocionante recta, ahí dice Erwin Sánchez, ahí al caballo aventador, toma el comando, el caballo Papa Nielo, Papa Nielo, abre uno, abre dos, abre tres cuerpos, para el segundo Acto Gali, aquí en los últimos 150, Papa Nielo con el control de la sexta válida, ahora el segundo Acto Gali, Papa Nielo va a ganar en forma, un tinte, ganó Papa Nielo, en el segundo Acto Gali, en el tercero Baby José, en el cuarto arriba, el caballo aventador, luego al unísono, MM, Massery, Strengths Monaco, Persuasión, St. Brenner, Cortesano, Amor de Padre, Hermano Juancho, el de Álvaro, y el último lugar, para Oporto. Gracias por ver el video.